¿Qué es la educación y arte? ¿Qué es la educación y arte? ¿Qué es la educación y arte? Entonces, otro de los posibles roles del educador es enseñar un idioma en el que uno habla bien y que otras personas quizás conozcan menos. Entonces, todos estos factores contribuyen a que pensemos que el papel del profesional en el arte se acerca mucho a la tarea que tiene cualquier educador, que es una tarea de descodificación, contextualización, de apoyo, de tratar de facilitar, mediar esa comunicación entre un objeto que está inscrito en un cierto idioma, en un cierto lenguaje y un público que no necesariamente lo está. Entonces, en ese sentido de mediador, facilitador, traductor, creo que el artista tiene mucho que ver con el educador. Yo pienso que el artista tiene una función absolutamente fundamental en la mediación de la obra, que es la declaración de principios, de intencionalidad. Es decir, ¿por qué se hizo esta obra? ¿Qué es lo que quise hacer? ¿Qué es lo que quise decir cuando hice esta obra? Ese es un contenido que el artista tiene, yo diría, casi una exclusividad. Es la única persona, por definición, que puede hacer semejante declaración. Creo que es un error asignarle intencionalidad a una obra si el artista está vivo y puede hablar por sí mismo. Entonces, en la medida que un artista expresa y declara una intencionalidad, ahí, digamos, el sistema de la mediación puede empezar a fluir. El mediador, pues sí, bueno, está esta intención, está este resultado, qué pensamos, el acercamiento de esto, el público ya tiene una manera de acercarse a la obra, que no es simplemente, no entiendo este lenguaje, no me es familiar, no conozco los códigos que se están utilizando. La intencionalidad es algo que todos podemos compartir, creo que es fácilmente transmitible. Y en ese sentido, creo que siempre es útil, no he visto nunca en mi vida profesional un ejemplo en que esa intención no me ha sido útil para empezar a entender y a explicar y a procesar esa obra de arte. Entonces, yo siempre agradezco esa posibilidad de que el artista declare lo que está haciendo. No, incluso si esa declaración es, no tengo mayores intenciones, bueno, pues eso también es una intención, eso también es útil saberlo, eso también es una postura muy válida, ¿no? Yo creo que el artista no necesariamente tiene el papel de hacer un cuerpo teórico, aunque muchos que sí lo hacen, pero sí esa cuestión, ¿por qué hice esta obra? ¿Qué es lo que estuve intentando hacer? Creo que es un magnífico inicio a cualquier proceso de mediación o de educación. Gracias.